¿Qué importa que hambriado y haraposo hoy sufra de la muerte en la acechanza? Si yo veo lucir en lo tan alza el sol de la aventura esplendoroso. Sin amigos, sin Dios, entre cadenas yo desprecio la negra tiranía y la necia congoja de mis penas. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar y siempre espero. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar y siempre espero. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar y siempre espero. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar y siempre espero. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar y siempre espero. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar. No imploro compasión ni desespero que de pie bajo el golpe en la porfía yo he sabido esperar.